Hey, buenas noticias. Escupir en el tiempo, tu programa favorito de cine, presenta el curso-taller Hagamos un cortometraje, impartido por Gabriela Ivette Sandoval, directora nominada a Ariel por la película Ok, Está Bien. Aquí aprenderás lo relacionado a la preproducción, producción y postproducción de una película, al mismo tiempo que realizamos un cortometraje. Comunícate Iniciamos el 18 de noviembre. Curso-taller Hagamos un cortometraje, presentado por Escupir en el tiempo. Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos ¡Qué! ¡Tres sabandita! Estamos aquí de nuevo en Escupir en el tiempo y otra vez esta triada que me emociona mucho Ella, ella, pues que es su casa aquí, el Gerardo Herrera Muchas gracias, un aplauso, escuchale, güey, por favor Y... Aquí en Maltercio Y la Pame, que... ¿Cómo te está queriendo la gente, Pame? Sí, aplausos, aplausos también Te ponen comentarios ahí que me apoya Aparte, como hablábamos de Perfect Blue, se vino de... Ya, yo vengo de Mánica Pero poco a poco se iba a ir convirtiendo en rojo Como la película De Satoshi Kon Bueno, este... Monita, presenta la película Claro que sí, Robert Banda, hoy vamos a hablar de Perfect Blue Un largometraje de anime lanzado en el año 1997 Basado en la obra de Yoshikatsu Takeuchi Y es dirigida por Satoshi Kon Además de que fue ganadora a la mejor película en el festival de sillas Así que siéntate, prepárate las palomitas Pero también, déjanos en los comentarios ¿Qué opinas tú de esta peli? Así es Milipendiado por muchos El anime Que a últimos años Ha ido ganando como respetabilidad Cosa curiosa A partir de Hayo Miyazaki Creo que fue como... Se popularizó Se popularizó Y sobre todo se le empezó a ver con cierto respeto Sobre todo a partir del León de Oro de Venecia ¿Fue el León de Oro o el de Oloso de Berlín? No me acuerdo Que se le dio al viaje de Chihiro Como que mucha gente dijo Ah, sí, o sea, sí Como que ya nos dieron permiso Sí, claro De ver anime O tal vez se ganó el Oscar Sí, tal vez se ganó el Oscar Pero creo que La respetabilidad del anime Por lo menos en mi caso Se le debe a el señor Satoshi Ah, Satoshi Kon No soy tan fan de Hayo Miyazaki Está bien O sea Es más infantil De cierta manera Satoshi Kon es mucho más fuerte Como Satoshi Es una pata en los huevos Lo de Satoshi Kon Obviamente el Kazuhiro Tomo Con Akira Ah, claro, sí Que es importante También Ghost in the Shell Mamoru Oishi Mamoru Oishi Obviamente Ghost in the Shell Que también es Espectáculo Vete a la verga No sé si vieron esta serie De La Inn Que también era increíble Cuando yo era joven Fue como de las cosas Que me empezaron a atraer El Evangelion El Evangelion Pero creo Creo Por lo menos yo No he visto una cosa Que me emocione más en anime Que Perfect Blue Yo también estoy de acuerdo Quiero empezar Quiero empezar con eso Este ¿Cómo llegaron a Perfect Blue? Porque hasta hace algunos años Tampoco era tan Tan conocido en estos lares Yo llegué a Perfect Blue Por Black Swan ¿Ah, sí? Sí, porque Bueno, pues Darrell Aronofsky Para hacer Black Swan Básicamente Se robó Perfect Blue Entonces Yo primero vi Black Swan Me impactó muchísimo La película Porque siento que Tanto Black Swan Como Perfect Blue O sea, siendo mujer Te resuena muchísimo Toda esta parte De estar en el limbo Entre ser un ser sexual Y esconderlo Porque es como Un poco el complejo De virgen prostituta Es como Madonna Horror Complex Entonces O sea, de pronto Las mujeres estamos Como en este Sí, puedo Ser un ser sexual O mejor O soy puta O Entonces como que Yo cuando vi Black Swan Me cambió la vida Básicamente Y siento que Que logré Abrazar mucho Mi sexualidad Y la expresión de esta Por Black Swan Y entonces O sea, leí O sea, leí En qué estaba basada Y todo Y me enteré de Perfect Blue Y entonces Por eso vi Perfect Blue Y dije Wow, o sea Esto es una obra de arte O sea, obviamente Me superó a Black Swan Pero Pero llegué así De esa forma Igual Mismo recorrido también Oye, llegas por Por los directores Que algunos reconocieron Otros no Que han adaptado a Satoshi Con Aronofsky Se ha dicho abiertamente Muchas veces Que él se inspiró En un montón de cosas En En Perfect Blue Y Christopher Nolan Apenas reconoció Hace poquito Que se inspiró En Paprika Pero también Creo que En ambos casos Es superior La obra de Con Y me llama la atención Lo que dice Pamela Porque Con ha sido Muy cuestionado Por sus personajes Femeninos Yo creo que Están bien escritos Que están bien construidos Sin embargo En Japón Se le ha dicho Muchas veces Que sus personajes Femeninos No son realistas Que son superficiales Que incluso Tienen una mirada Misógina Pero yo estoy Completamente Desacuerdo con eso Porque creo que Son muy buenos personajes Y lo que dice Pamela Es muy interesante Que si te ves Reflejada En ciertas cuestiones Y ciertos Digamos Conflictos Que tienen Sus personajes Femeninos Porque además Todas sus películas Sin excepción Tienen personajes Femeninos Bien interesantes Y que son protagonistas Yo creo que Al contrario Yo cuando vi Black Swan Dije No puedo creer Que esto Lo hizo un hombre O sea Cómo es posible Que pueda entender Este conflicto Que yo estoy sintiendo Que sentimos Muchas mujeres Y luego Cuando vi Perfect Blue Y me enteré Que estaba basada Fue como No puedo creer Que sea otro hombre Y luego Estaba haciendo Una novela De otro hombre Entonces fue como Es que los hombres Somos así Somos muy desertinos Y que además Cuando se cuestionó A Con Él dijo Es que claramente Soy yo ese personaje Son mis problemas Son mis dilemas Y demás Soy yo el que está ahí Pero necesito Estos mecanismos Para poder Pues exteriorizar Y expresarlos A mí Me tiene Fíjense Es la tercera vez Que veo Perfect Blue Yo la vi Cuando era muy joven Que en algún momento Pues yo tenía interés De meterme en el anime ¿No? Porque dije Si hay tanto Algo bueno debe haber No me acuerdo A quién me acerqué Que le dije Güey Dime qué veo Y me dijo Pues ve Perfect Blue Tu pinche mamador Seguramente te va a gustar No te voy a recomendar Pues Lo clásico ¿No? Y vi Perfect Blue Y me quedé así De verga Y me acerqué Con esa presión Y dije Güey ¿Qué más? Y me dijo Pues Algo parecido De eso No hay cabrón Te estoy hablando En el dos mil Dos Yo creo Sí Y yo me quedé Estupefacto Con lo que era Con lo que era Perfect Blue Ahí también te voy Vi la ir Pero Y me intenté acercar A otros contenidos De anime Y la verdad No me No te cautivaron No me cautivaron Como me había Cautivado Perfect Blue Después la vi Porque íbamos a grabar Unos mames Que no las he visto Yo tenía muchas ganas De darle Visión A Perfect Blue Me junté Con Grajales Grabamos El no más Que no las he visto Pero Fue uno de los dos Programas que se perdieron Junto con Johnny Cogió Su Fusil Johnny Cogió Su Fusil Que también grabamos Con Gerardo Y que después Te vamos a invitar Para volverlo Volverlo a grabar Para que des otra ¿No has visto Johnny Cogió Su Fusil? No Te ha dado todo el trombo Sí, es el justo No, no mames Qué cosa Sí, sí, sí Muy Buñueliana Y que además Buñuel estuvo muy cerca De dirigirla Pero que Debido a que se baja La termina dirigiendo Trombo Y lo que mencionas Tío La única manera De ver algo Similar a Perfect Blue Es ver las otras Tres películas Y eso es maravilloso Porque Si Todas las Las cuatro Que son Tokyo Godfathers Millennium Actress Y Paprika Tienen esta misma Construcción a partir De lo que es real Y de lo que no Y juega constantemente Con Al menos en Millennium Actress Con el tema de la ficción Es una actriz A la que van a entrevistar Y ella trata de recordar Su vida Pero no la puede recordar Salvo a través De sus personajes Entonces al final De la entrevista No sabes Qué es película Y qué sí vivió Y ahí está Constantemente jugando Con eso Y en el caso de Paprika Son los sueños Y la realidad En Perfect Blue También es lo mismo Es una actriz Que se vuelve actriz Porque deja de ser Cantante Además Ícono Y tiene esa disociación Y ese dilema De identidad En donde no sabe Qué ser Y ahí se va Mezclando ambas cosas Y al final No sabes Qué sí Pero que es exactamente Lo mismo Porque no sabes Si es parte de la serie Que ella está grabando O parte de la realidad O ya es su mente Que se está disociando O ya está demasiado disparatada Yo lo llamaría Un cine esquizoide Esquizofrénico Sí, exactamente O sea, todo Todo el de El de Satoshi Kon Y te sumerge además En su psique Que cada vez más Se va deteriorando No, es como paulatino El proceso ¿Saben a qué película Me recordó mucho? Este Que creo que sí dicen No, es que Black Swan Les robó a Perfect Blue O sea, también ¿Se acuerdan de la película Del padre? Ah, la de Anthony La de Anthony Holmes Que le valió el Oscar Es muy similar, ¿no? Que también no sabes O sea, estás inmerso En la cabeza del personaje Y no sabes Qué es lo real Y qué es O The Lighthouse O The Lighthouse Este La verdad Ojo, porque estamos hablando De una película De hace Veintiséis años Claro Sí, súper visionaria Veintiséis años Y que la verdad Es Es tremenda ¿Sabes también? No sé si vieron La de la La guerra de los mapaches Ah, claro De Pompoco De Isao Takahata Que para mí Takahata también Es el gran maestro De Ghibli Porque No solo se atrevió A contar historias Más adultas Sino que además Buscó otros estilos En cada una de sus películas O sea, La tumba Las luciérnagas Es muy diferente A la princesa Caguya Es muy diferente A mis vecinos Los Llamada Que además Mi vecino Los Llamada Fue la primer película digital De Ghibli Animal digital Y son técnicas distintas Y temáticas distintas Y justo también Ahí en Pompoco Está ese tema Del ser humano Y los mapaches Y cómo se están ahí Entrecruzando las narrativas Dices ¿Qué estoy viendo? ¿Y por qué Me está apasionando tanto? Que creo que es lo que pasa Con el cine de Satoshi Que es de repente O sea, no sabes Ni qué te golpeó, cabrón Es como de Y ya después buscas Buscas respuestas Bueno Y después Volví a ver la película Esta vez Y creo que Ha sido la vez Que más me ha gustado Porque ya Le vi los hilos Y vi unos hilos preciosos O sea, hay películas Que las ves varias veces Y les ves los hilos Y ves ahí Los pastiches De silicón Este Cocido culero Pero aquí Le ves los hilos Y son unos hilos De oro, cabrón Unos hilos Exactamente bien surciditos Y me dejó Impactado Impactado Yo Incluso técnicamente O sea, ya En cuanto a lenguaje Seminatográfico Que a mí algo Que me pareció De la animación Es pensar Que estás partiendo De la nada Eso se me hace Sumamente complejo Cuando hace una película O sea, ok Hacemos ok, está bien Pues tenemos un departamento Y trabajamos a partir De algo Que es ese departamento Que sale casi toda la película Entonces Trabajas a partir de eso Pero cuando tienes la libertad De trabajar a partir de nada Y tú poder construirlo todo Se me hace Se me hace todavía más Más complejo Y con esta libertad Hace secuencias Como hay dos Que a mí me fascinan Me vuelan la cabeza Me parecen perfectas En cuanto a montaje En cuanto a musicalización En cuanto a los encuadres O sea, me parecen fabulosas Una Después de la escena De la famosa escena De la violación Que llega Y ella viene sonriente Y después se da cuenta Que sus pececitos Están muertos Mérdalo Pues es que Es como La parte de quiebre ahí Es más Yo que te puedo curar Que Alfonso Cuarón De esa secuencia Se robó Su famosa secuencia De Roma Cuando No me extrañaría Que Cuarón robe algo Pero Es muy parecida O sea Ve la muerte De los pececitos Y dice Yo no quería hacer la escena Y acá Este Yalitza Dice Yo Yo quería que se muriera Dice Yo quería que se muriera Me parece muy similar Bueno, esa me parece genial Pero La otra Que digo Wow Que eficiencia Narrativa Tan maravillosa Es En la escena Del Del asesinato Del director Que termina Con La imagen atrás En televisión De Mina Y después Con Mina Bañada en sangre Mima 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 Me parecen Alucinantes Me parecen Maravillosas Sí Maravillosas Y a eso Sumado Como El uso Del color Que Donde más Puedes usar Tan perfectamente El color Que la animación Con esto Que se llama Se habla de que El perfect blue Es Como la pureza Como lo chingón Y que poco a poco Este azul Se va Transformando En rojo Sí Como hoy Hoy venimos Como hoy Yo creo que es una película Muy truculenta De analizar Porque Tomas en cuenta Desde el principio El giro de tuerca Del final O no O sea Empiezas hablando De O sea Con base En lo que En la persona Que realmente Es el asesino Que te lo revelan Hasta el final O sea O No O vas siguiendo Como la La secuencia Cronológica De Y te vas con la idea De Es que es esta niña Que pertenece Al Al grupo de Bob Charm De Mima Kirigoe Y Está en esta transición Porque esta es una película De transiciones Mucho siento O sea Es una Es de 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 cantante Actriz De inocente A una versión Sexualizada De neurosis A psicosis Entonces es como Este Camino Que sigue Para transformarse En otra cosa Y que eso también Aronofsky Lo hace muy bien Sí O sea Para En Black Swan Que además En Black Swan Es Nina O sea Ni siquiera Ahí fue Nina Digo que ahí Hay sus diferencias Porque si te fijas O sea Si lo llevas A un nivel Freudiano El En Perfect Blue La imagen Que acosa a Mima Es como el super yo O sea Es como la La versión perfecta Esta imagen Púlcara De sí misma Lo que quiere proyectar Al mundo O lo que perdió Y quisiera recuperar Y en Black Swan Es al revés Es el ello El que la persigue O sea Es la parte Instintiva Es el Déjate ser Déjate salir Entonces eso Es una parte interesante Que noto como de diferencia Entre las dos Pero sí es Pues sí Es este proceso Que sigue un personaje Que algo de su propia Sí que la acosa Y termina Volviéndose loca Digo al final Termina siendo como Yolanda Saldívar La película Pero bueno Es más o menos así Pero a ver Si es Yolanda Saldívar La película O sea Si es ella la asesina Digo ya vamos a entrar A eso A las interpretaciones Otra vez A las interpretaciones Sotoshikon ¿Entendiste tu película? Sí Creo que Creo que pocas películas Tienen tantos Te la explico Te explico al final Pocas películas Tienen tantos videos De eso Como Perfect Blue Porque hay muchas Interpretaciones Yo Me gusta pensar Que todo estaba En su cabeza Pero pues sí Porque al final Salen el psiquiátrico Pero sale la verdadera Mima Y sale O sea Ella era en realidad La asistente Ella era Rumi O sea La que se imaginó Que era la estrella Y en realidad Nunca lo fue Era la asistente Y estaba obsesionada Con ella Y ella era la que hacía El blog Exactamente Sí Y Mima al final O sea Después de haber sido Atacada por la asistente Que estaba obsesionada Con ella Entonces La va a visitar Al psiquiátrico Y él la ve Con su rama de flores Viéndose en el espejo Porque también Eso está bien padre El tema de los reflejos En esta película Es increíble Y todo el tiempo De la pregunta De quién eres Este Entonces Ves al final A Rumi Que tú Todo el tiempo Creíste que era Mima Pero nunca lo fue Y la ves Viéndose en el reflejo Con sus flores Y creyendo que Sigue en su mente Que es una gran estrella Pero en realidad No era ni siquiera ella Ajá Pero al final Mima se ve en el espejo Y dice Soy real Sí Ella es la real Exacto O sea Ella es la mima real Pero es que si Ella fuera real Porque tiene que Descibirlo Pues también puede ser Digo ya jugando un poco Con el tema del guión Puede ser esa forma De explicar fácilmente Que ella efectivamente Es porque lo dice Incluso directamente A la cámara O sea Hace un rompimiento Es muy culero Muy cabagado Porque lo dice A través de un espejo Exacto O sea Te voltea a ver A través del espejo Y te dice Soy real Pero sabes que No es real Es que justo Claro Porque quien te lo está diciendo No es la real Es un reflejo Pero es que Puede ser porque Es una metáfora Porque ninguno de nosotros Es real en realidad No pero sabes que Todos somos máscaras Pero es como De cueva platoniana ¿No? O sea La alegoría de la caverna Sí de la caverna Porque realmente No es la real Pero Si en términos de Bueno digo El espejo Se ha utilizado En la historia Un montón de veces Justo para jugar Con ese tema De la disociación De la personalidad Y que es lo que sí Que es lo que no Incluso lo platicábamos Hace una semana En días de otoño Bueno pues también Está ese recurso Y acá lo interesante Es que en el reflejo Vemos a Rumi O sea no sabemos Que es Rumi Hasta que se refleja En esta escena de persecución Que vemos su cuerpo real Con el vestido rojo Ahí nos está enseñando Con que lo real Es el reflejo No lo que estamos Viendo directamente Entonces en Perfect Blue Se utiliza De hecho esta escena Que dice Pama Invierte los papeles Ahí ya es como Ah ok Te voy a enseñar A la persona real Porque ya rompí Con ese espejo Y vamos a ver a Rumi Reflejándose Y viéndose Como ella se percibe Que además También psicológicamente Hablando La primera vez Que nos enfrentamos A un espejo Es vital Porque a partir de ahí Definimos Cómo nos vemos Ante la otra edad Es nuestra primera imagen Que tenemos Y a partir de ahí Dicimos Ay güey Así me veo Así soy Aunque somos muy chiquitos Y demás Y a partir de ahí Se definen muchas cosas Y decías Tío dos cosas De Con Yo sí creo que es Uno de los pocos directores Que podríamos decir Que tiene una filmografía Perfecta Y eso se debe A una cosa en particular Durante la fase De preproducción El storyboard Es muy importante Para ahorrarte costos Para tener una imagen Más o menos De lo que vas a hacer Con se echaba un año En su storyboard Un año completo Haciendo cada una De sus escenas Y cada una de sus secuencias Y además Sus storyboards No son horizontales Como se estila Hacer en occidente Con cierta información Sino que son verticales O sea Él conecta las imágenes En secuencia hacia abajo Y eso permite Que juegue Decías muy bien El montaje Eso permite Que juegue con estas cosas Que se llaman El match cut Que es un match cut Que ya se va a acostar En una escena Y baja de la cámara Y en el siguiente plano En la siguiente escena Cae en su cama Ya en otra locación Y eso solo se logra A partir de hacer Esos storyboards Que tú vas conectando Una imagen tras otra En secuencia Entonces modificando De manera más fácil Exactamente Porque además Es muy importante Que él empieza Como mangaka Y eso es fundamental Para entender Cómo comprende El movimiento Cómo entiende El corte Cómo entiende El color Y cómo entiende La composición Su composición Siempre es Pensando en el siguiente plano No pensando en la imagen Que estamos viendo Sino en cómo va a terminar Para saber cómo va a empezar El siguiente Y eso es fascinante Cómo lo hace ese cabrón Sí, sí Justamente es un juego De espejos Incluso en el En el En el montaje Por eso es Es tan alucinante Yo Es que Vamos a empezar Es que hay dos cosas Que me perturban mucho Una Dice ella misma ¿Qué tal Si me mató el trailer Y todo me lo estoy imaginando? Que Que es una Que es una Que es una Hipótesis Pero también Cuando la persigue La Como bien dices Este ¿Así es de Selena? ¿Cómo se llama? La de Yolanda Saldívar La Yolanda Saldívar Este Bandita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera de escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Y atrás Obviamente trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Ahí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile se puso buena Esta no se comporta De manera realista Ella va como volando Está raro Como si no fuera real Yo creo Que todo está en la cabeza De 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 ella Pero entonces hasta el final ¿Quién es quién? Según Tu Teorías Según tu A ver güey A ver güey Pues yo O sea Yo siento Es que Hay una escena En donde la violan Sí Ahí hace como el rompimiento Ahí es como el trauma Ajá Y después Cuando vuelve a Este tipo El Mi manía ¿Cómo se llama? El Ah El Es que se vuelve La vuelve a tener En donde Sucede originalmente La violación No 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 parecía ser Que realmente Si violaron A esta A esta Morrita Y a partir de A mí Es que yo lo que entiendo Es que yo lo que entiendo Es como un tema De personalidad Múltiple O sea que De hecho lo dice Ajá Exacto Lo se menciona en algún momento Que también está un poco Entre las Que la serie Exacto Pero Para mí es un tema De personalidad Múltiple En el que Rumi Es Tanto el asesino O sea bueno Tanto el acosador pues Porque ella era la que tenía El blog en realidad Como la asistente O sea ella tiene esta doble Y que ella se auto percibe Como la La popstar Entonces ella es estos tres Seres Viviendo en una persona Y en realidad Mima es otra O sea en realidad La la popstar La que hizo todo esto Es La chava que sale hasta el final Yéndola a visitar Exacto A esta persona loca Con tres personalidades Exacto Y Mima No puede ser Estas tres personalidades No porque al final Entonces Quién es la que visita Exacto Sigue siendo Parte de su De su locura Porque Entonces por qué Hacen tanta Sabes que Sabes que Ahorita que Pamela dijo Eso me acaba de caer Como un veinte Porque ella no va O sea no está disociada Desde que la violan Está disociada Desde antes Exacto Y justo la primera escena Donde se nos planta Ese Se nos siembra Ese recurso Están Están ellas dos Eso está muy cabrón Porque están ellas dos sentadas Está la actriz Y está la asistente Y lo primero Con lo que habrá En esa escena Que están Están detrás de cámaras Están grabando la serie Y ella le está diciendo No wey Pues es que nada más Tienes un diálogo No te preocupes tanto A esa escena El primer diálogo Que dicen es ¿Quién eres? ¿Quién eres? Exacto Eso está bien cabrón Y no lo había pensado Porque si es cierto Ahí está la asistente ¿Qué sentido tendría Que estuviera la asistente ahí Si en efecto Es ella La que está generando Todos esos escenarios ¿Por qué está hablando Consigo misma? Es que no sé No me hace sentido Que esté Que esté la asistente Ahí donde se abre Ese conflicto psicológico Con esa pregunta Que además Vuelvo a lo de la imagen Y de la representación Que tenemos Ante la otredad Lo maravilloso De la película Es que nos ofrece Distintas perspectivas O sea Mima es una En el blog Y es otra Como dice Pamela Es esta división De En una parte Explora su sexualidad En el blog Es diferente Pero cuando cantaba Era otra Pero cuando actúa Es otra O sea Si nos ofrece Distintas perspectivas Pero precisamente Por eso Porque yo también Creo Ahora me hace más sentido Lo del asistente De que todo es La asistente La que se creó Todas esas películas Porque si no ¿Por qué el diseño Del Mimanía Es tan particular? Incluso el diseño Del personaje Es irreal Dentro del contexto Que está planteado La película Es irreal ese diseño Y eso está muy cabrón También El tío Robert Tiene sus dudas No y que además Ese componente Es otro componente Interesantísimo El de los fanáticos Este Digo no sé Ustedes que son Figuras públicas Pues Tío Robert No sé No sé Si les ha tocado Un cabrón así Por ejemplo Eso también se me hace Un tema fascinante Totalmente O sea Todo el tema Del celebritismo Que toca Eso está muy cabrón Y como de verdad O sea Es que puedes partir Esta película Como en O sea Partirla Y cada Cada historia Por separado Es muy apasionante O sea El tema de Imagínate Suponga Quitemos el tema De Yolanda Salir de lado Pero El simple hecho De ser una celebridad Y de verdad Vivir esa paranoia De la persecución De un acosador Es muy fuerte O sea Digo al final Descubrimos Todo lo que está pasando Pero Eso en sí Es un tema muy interesante Sí Y que me hizo recordar Lo de Lo de Bjork Que en algún momento Le mandaron un libro Que era un libro bomba Y afortunadamente Lo abrió alguien más Antes que ella Y Pues muchos artistas Han pasado Lo de Jodie Foster Sí O lo del mismo Lennon Claro Este No sé No voy a meterme Tanto en eso Pero Yo creo que Mima Se está imaginando Todo Y que al final Consigue deshacerse De dos de sus Personalidades Ah Esa interpretación Me gustaría O sea Al final Logra deshacerse De sus dos Personalidades Y por eso Cuando la entierra Al dejarla en el manicomio Y al matar al güey deforme Dice Ahora sos real Que no es cierto Porque lo estoy haciendo A través de Mira ya Ya me convenciste Ya cambié de opinión Güey Es que todo es Porque entonces La manera en que Están saltando edificios ¿Cómo chingados La va a alcanzar La La asistente La La asistente Sabe que va volando Mientras la Si si hay una escena Donde ellas van cayendo Pero no es la asistente Es como esta figura De mima Idealizada ¿No? O sea Cuando estás saltando Que va como de Farol en farol En la calle No, no, no Yo me refiero Al final Cuando sale vestida de rojo Exacto El que la está persiguiendo La persigue de una manera No realista Ahí yo sostengo Mi teoría Porque Si realmente existe ella ¿Por qué no la persigue De una manera realista Y no En esta cosa De que va volando Y va brincando Este ¿Por qué es alguien Esquizofrénica Y se percibe a sí misma Como un Ente Hada Volador No sé No lo sé Yo creo Que Mima es la que está Botadísima Está loquísima Y creo que esa raíz O lo que le detona Es esa Es esa violación Porque Es sumamente reiterativo Esta cuestión O que En determinado momento Pues sí La La atropellaron O Pues también siento Que puede haber Demasiadas Demasiadas Este Teorías Pero es que Ahora no está ya ni Satochi Para preguntarle Que eso es una gran tristeza A los 46 A los 46 años De cáncer de páncreas Bye Y dejó incluso una película Sí Que era Dream Machine ¿No? Y dejó una película Dejó una película A A medias Yo creo que Una de las Pérdidas más tristes De la historia De la historia Sí Sí Porque además Justo esto que estás diciendo Él lo seguía empujando Lo seguía llevando Más lejos Más lejos Más lejos Y digo Lo último que sacó Que fue Paprika Bueno Y Paranoia Agent Ahí siguen estando Esos temas De este personaje Que se parte en dos Y que a partir de ahí Uno se comporta De una manera Otro se comporta De otra manera Y de esa forma Estructura los conflictos Entonces Yo reitero A mí se me hace Uno de los directores De los pocos De hecho Casi nadie me viene a la mente Con una filmografía Que no le puedes cuestionar Absolutamente nada En donde su película En donde su película Más tradicional Sí fue Tokyo Godfathers Pero no deja de ser Espectacular Y sí La semana pasada Platicábamos de Laberinto del Fauno Y decíamos Bueno este güey Nos permite tener Varias interpretaciones No Acá Satoshi Kon Te permite irte A donde quieras Como dicen Además dividiendo En secuencias Cada secuencia Tiene su propio tema Y cada tema Resulta muy fascinante También esta cuestión De Que ella Que ella cuestiona Güey No pues es que mira A partir de ahí Es de vital importancia Y esa también es una pregunta Que se hace mucho En realización O sea estas escenas Para qué No Qué función tienen Cuál es Lo que determina La estructura Y demás Entonces también Desde la parte De la realización Si se me hace Como que Kon De pronto ahí Toca unos temitas De a ver güeyes ¿No? O sea esto Pa' qué Y de hecho Y como dice Super visionario Y adelantado a su tiempo Que ahorita Se está debatiendo eso O sea en este instante De la generación Z Que ya no quieren Escenas innecesarias De sexo Y es el O sea ¿Para qué sirve Esto aquí? La generación Z Está discutiendo Que ya no quiere Salió un estudio ¿No? Salió un estudio De UCLA La generación Z Es peculiar O sea Define innecesario O sea Esto es lo que yo digo Porque A ver La dimensión sexual Es necesaria Porque somos humanos Porque es parte De la condición humana O sea Es parte del placer De los deseos Y no tienen que estar Cuestionados moralmente Totalmente Que todos los cuestionamientos Son morales O sea Las nuevas generaciones Son abuelitas Son las generaciones Más viejas Las más ancianas Las generaciones Más descrépitas Porque piensan Como abuelitas Pero es lo que le llaman El neopuritanismo Estamos en la época Del neopuritanismo Y Que ridículo Y digo En su momento Hubo Ernest Lubitsch Que resolvían De forma creativa Y con comedia Y demás Pero Yo Se me hace bien paradójico Que Euphoria Tenga tanto éxito Que a mí se me hace Es una serie Francamente Muy sobrevalorada Pero Que al mismo tiempo Esa generación No le gusten Ese tipo de escenas O sea Entiendo el porqué Y entiendo que no En todas las películas Tendrían que estar Pero al mismo tiempo También creo Que tiene que ver Con esta cuestión De no hay ciertos temas Que no hay que tocar ¿No? Te voy a decir una cosa Para mí Euphoria Está altamente Infravalorada No A mí Euphoria Me parece Todo el mundo Me parece espectacular Euphoria O sea Justo por esto Porque es un güey Que está haciendo Lo que le sale De los huevos En un momento En que No puedes No está muy bien visto No está muy bien visto O sea Es que siendo Nepo Baby Justo expone Sus deseos Sus frustraciones Tiene Tiene desnudos Sumamente innecesarios Capítulos Que no tendría Necesidad de ser Pero Es algo Que antes Le agradecías A los A los grandes artistas O sea Simple y sencillamente Exprésate Saca lo más Podrido de tu alma Y hazlo arte Eso es lo que Ya no se permite No lo sé Yo siento que Incluso dentro De esa Podredumbre De la que hablas No es podredumbre No es podredumbre Valeria O sea Incluso en ese nivel Está muy cuidado Yo La otra vez Estaba viendo Un documental Sobre Vigas Luna Que se llama Vigas Pro Vigas Vigas Luna O sea Le gustaba ver Tetas Le gustaba ver Gente cogiendo Ese era su arte Si Te gusta Abrázalo Consúmelo No te gusta Ábrete la chingada Pero no puedes Callar a un hombre Que Exactamente Que es lo que le gustaba Lo mismo creo Con Euphoria Es un tipo que dice En la verdad Me estoy metiendo En estos pedos Y me vale Me vale madre Y lo quiero hacer Y me gusta también Incluso a lo mejor Más este The Idol Ya lo habíamos Platicado Pero a mi The Idol Si no me gustó The Idol Me parece A mi el personaje De The Weeknd Me pareció Un despropósito Se me hace Captó fatal O sea Sí Técnicamente Muchas cosas Toda la serie Es un despropósito Pero te estás metiendo A la mente De un creador Que se está abriendo Y dice Esto traigo Adentro Cabrón Mira No Y obviamente Admiro al disidente Que en épocas De cancelación Y de tanto Neopuritanismo Se atreve A ir en contra De eso O sea Muy admirable Todo lo que quieras Pero como producto No me pareció bueno The Idol No me gustó Si eres joven No caigas en el neopuritanismo De verdad De verdad Tú crees que le estás haciendo bien Por cuestiones morales Pero no mames Estás astrazando un chingo el arte Y un chingo de cosas Porque crees que eso es lo que Lo que está bien Neto La estás cagando Sí Pero si no No podemos dejar Obviamente la dimensión sexual Y eso es algo que hace muy bien Satoshi Kon Que lo incorpora Y lo hace parte de la historia Y es más Lo explora Esos temas que son delicados De tocar Porque Digo En esa época No estaba tan fuerte La cultura de la cancelación Pero bien le pudieron haber dicho Como de Tú qué haces hablando De lo que una mujer Puede sentir Y pensar Y no sé qué Pero Es su misión Ya sabes Entonces Es válida también Y además Como te digo A mí me resuena Más que cualquier otra Película dirigida por una mujer O sea Yo dije No puedo creer Que lo hizo un hombre Y que lo entiende tan bien A mí A Perfect Blue La verdad me parece Una cosa A lo mejor Irrepetible Sobre todo Por el momento El momento Que se hizo Y Lo complejo Del guión Y la manera En que está llevado ¿Sabes? Incluso que me gusta Que esta animación Que ya se ve vieja En 2D Este A mí también me fascina Ese animación Sí Pero creo que Matcha perfectamente Con la historia Con la historia Que estamos viendo Y a pesar del 2D De repente Satoshi Hace unas cosas Que pocas veces Ves en una película De animación La manera en que se acerca A los cuerpos Y todo Justamente estaba pensando Incluso El montaje De la coreografía De las De las chicas Y el contraste También mucho De esta inocencia Ya sabes El anime Como clásico Colorido De ojo grandote Y la podredumbre Y horror Del monstruo Que la acosa Bueno Del acosador O sea Es como Blanco y negro O sea Sí es muy fuerte La diferencia A mí hay una toma Que me fascina Que es cuando está El acosador Entre el público Y pone la mano Y se ve ella En el escenario Pero la tiene en la mano Como porque la quiere poseer O sea Yo digo Qué genio Para ser tan efectivo Con las imágenes De lo que quiere De lo que quiere expresar Es espectacular Lo de Lo de Perfect Blue De verdad Si no la han visto Tienen Tienen que acercarse Y la verdad Pues yo los reto A que Recomienden algo Que pueda Partir la madre Como la mejor película De anime De la De la historia De verdad Es que me Me cuesta trabajo Pensar en algo En algo así Pues tanto como Yo reitero Tienes que volver A la misma filmografía De él Y que me gusta mucho Lo que mencionan De la representación inicial Porque él empieza Con unos Power Rangers Empieza con unos Power Rangers Y es como aludir A eso infantil Que el propio Con ha dicho Muchas veces Aunque en Millennium Act 3 Hace un montón De referencias Al cine kaiju Y al cine japonés De los 40 De los 60 A Kurosawa Y él dice Que no le gusta La cinematografía De su país Y le dice Que no le gusta Su historia Pero aún así La referencia Constantemente Aún así Apela a esas Figuras Que conocemos todos Y es cierto Pasamos de ver Power Rangers A ver a una mujer Al final reflejada Diciéndonos Soy real Y entonces Empezamos con una figura Muy ficticia Como lo son estos güeyes Que de hecho Hacen la presentación Y por ahí alguien dice Ay no está mejor En la televisión Aquí no funcionan A ver a alguien Diciéndonos A ver güey Yo soy real Y esa dicotomía También creo que es parte De la lectura Que plantea Para mí La única película O las únicas películas Que podrían superar Perfect Blue Pues son Paprika Y Millennium Act 3 O sea no puedo Buscar en otro lugar Mucho se habla De Akira Mucho se habla De la tumba De la luciérnagas Mucho se habla De Pompoco Mucho se habla De Chihiro Pero yo coincido El nivel de profundidad Que plantea Con Difícilmente se ha alcanzado En la historia del cine Y lo comentaba Yo cuando hablábamos Alguna vez En un programa De Millennium Act 3 Decía Tarkovsky Que el cine Era un arte Que no tenía Que parecerse A la literatura Sino que tenía Que parecerse A algo más Que era el cine mismo Y que la única manera De lograr eso Era entenderlo Como un mecanismo Para representar Los sueños Para representar Las ideas Para representar El pensamiento Y yo pienso Que no hay cineasta Que se haya acercado Más a eso Que Satoshi Kon No incluso También su forma De retratar La cultura Del entretenimiento Del negocio Del entretenimiento O sea Cómo eres un instrumento O sea Las figuras Que vemos En los escenarios Son instrumentos De industrias Muy poderosas Y que O sea Al final Te mastican Y te escupen O sea Así funciona Es como de Ahorita funcionas Bueno Queremos transformarte Porque va mejor por aquí Y si no nos sirve Es que aventamos O sea También es muy fuerte Pensarlo de esa manera Porque es real Así sucede Y creas estas imágenes Perfectas De Y Todo Todo es como Pues a través De un cristal O sea Y lo que percibe La gente Y este fanatismo Absurdo De personas Que ni conocen Y que Idolatran Y que Se les cae la baba Y que hacen Se obsesionan Con estas Con estas figuras Y todo es falso O sea Todo es una cosa Un producto creado Para que lo consumas Vaya A ver Acá vas a dar el punto ¿Qué momento Histórico Más esquizoide Que el que estamos viviendo? Entre fotos en Instagram Filtros Este Videos de Lo que es tu vida Cuando en realidad Tu vida es Otra cosa Completamente Completamente Distinta Exacto Vivimos en la esquizofrenia Pensar Pensar Que un puñado De pendejos Quejándose en Twitter Son la realidad Y después darte cuenta Que no se relacionan Absolutamente Absolutamente Nada Yo ponía un ejemplo Y muchas veces hablo De ese ejemplo Cuando Van a ser las elecciones Del 2018 Twitter Odiaba A Obrador Y sacaban encuestas Y decían Nada mames La intención de voto Es del 20% Por Obrador Obrador se viera La verga Obrador gana Con el 60% De los votos Con la votación Más grande Que ha tenido Una persona En todos los tiempos Y Twitter decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, no puede ser Pues si aquí hicimos Pendejo Twitter no es la realidad Sí Pinche esquizoide De mierda Ponte los pantalones Y sal a la vida Cabrón Sí, sí, sí Y ojalá Eso lo entendieran todos Incluso las marcas Incluso las productoras Ay, ya me aventaron 50 tweets Ay, piensan Que soy horrible Piensan No cabrón Las redes sociales No son la realidad Pinche esquizofrénico Y hay un fenómeno Clave En ese En lo que respecta A ese tema Apenas con el estreno De Avatar 2 Por ahí leía yo Un güey que decía ¿Cómo Avatar llegó A 2 mil millones? Seguro las cifras están mal Porque ya nadie La está comentando En Twitter Y es como No, es que la gente Que no tiene Twitter Bueno, está yendo a verla Y un analista de taquilla Que se llama Scott Mendelsohn Que les recomiendo mucho leer Si quieren saber Pues cómo leer Y cómo van los números Hacer predicciones y demás Él decía Que habíamos llegado A un punto En el que los analistas De taquilla Decían Estábamos demasiado Ensimismados en Twitter Queriendo proyectar El éxito de una película Desde los hashtags Y desde los comentarios En Twitter Cuando en realidad Pues sigue existiendo Un montón de gente De hecho Un estudio de IndieWire Decía que el 75% De la gente Que va a un cine Va todavía a la fecha Sin haber visto un tráiler Sin haber visto una crítica Y llegan a la sala Viendo qué es lo que les queda En el horario más cercano Sin pedos Y creemos que somos Exacto Y creemos Que estamos muy conscientes Y muy enterados Y demás Y que tenemos las métricas Además Y tres cuartos del público Siguen llegando al cine A ver qué les queda más cerca En el horario O qué ven en la sala Bueno esto y más Perfect Blue Manda Neto Acérquense No le saquen al anime Les aseguro que a lo mejor Los primeros 10 minutos Van a decir Qué verdad que estoy viendo O sea Te vas a sentir hasta raro Porque mucha gente Sobre todo Personas De mi edad De repente Es como anime Caricaturas Ahorita la animación Está en otro lado Y el anime Quédame También Y creo que Quédame un telazo Es Perfect Blue Acérquense a Perfect Blue Porque se están perdiendo Una película Sí Definitiva Definitiva Y muy 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 Quebrada Amé Tío Jerry Siempre un placer Muchas gracias Muchas gracias Para el acompañado Jerry Muchas gracias tío Un placer Te vamos a regalar Una playita de Bandaranga Es la más chica que tenemos Sabemos que de todos más Te va a quedar grande ¿Ah para mí? Sí Yo creí que iban a regalar Al público No a ti Al público Que le van a regalar Que compren Esto es público Esto no es real Nos caemos gordos Nos caemos gordos Aquí Ahorita me quito la playera En cuanto cortemos No, tiene mucho Y toda la merch Tanto de escupir Como de todo lo demás Bandaranga Bandaranga.com Cámaras La siguiente peli Ah, la siguiente peli La siguiente peli Ay, es que Uf Yo ya ni siquiera sé Qué queda De lo que tenemos ahí No, quedan varias Quedan varias Quedan varias Muy buenas Este Mira Tenemos Ahí te va Embrujas Embrujas De McDonough Jalo Para hablar de McDonough Jalo, Jalo, Jalo Gran guionista Ya quedamos Nos vemos la siguiente semana Bye Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bueno Hemos terminado Otro capítulo De Escupir en el tiempo Nos vemos la próxima semana Con esa gran película Llamada Embrujas Llamada 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 Gracias.